Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Bienvenidos también a los que estáis en casa siguiendo esta sesión de hoy. Me cabe el honor inmenso de no presentar, sino simplemente dar la bienvenida también a nuestro invitado de hoy, nada menos que un doctor honoris causa por la Universidad de Murcia, el pintor murciano y universal Pedro Cano. Voy a hacer una brevísima semblanza biográfica, aunque no es necesario porque todos le conocéis de sobra, pero bueno, este pintor, nacido el 10 de agosto, bueno, ya tantos detalles, ¿verdad Pedro? Bueno, nacido en Blanca e hijo predilecto de Blanca desde 2009 y también citadino honorario de Anguilara, Chabaxia, Ragusa y Fabriano, es, como decía, el doctor honoris causa desde el 2005, inauguró el curso 2005-2006 en la Universidad de Murcia. Quiero, a propósito del doctorado honoris causa, también mencionar, aunque sea muy brevemente, a Margarita Lozano, recientemente fallecida, que también en 2015 fue nombrada doctora honoris causa, otra artista. Y, como Pedro, otros dos pintores también, Ramón Gaya en el 99 y, posteriormente, también en 2015, Antonio López, efectivamente, gracias. Antonio López fue también nombrado doctor honoris causa. Bueno, también mencionar muy brevemente, porque ayer mismo falleció Margarita Chelinski, la primera profesora titular de la Universidad de Murcia. Y, bueno, simplemente aprovechar este acto para rendir homenaje a estas dos mujeres y volvemos a Pedro, a quien, además de doctor honoris causa, bueno, tiene como reconocimientos el ser, el haber recibido la encomienda de número de Isabel la Católica, la medalla de oro de la región de Murcia, ser académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Murcia, miembro de la Academia Pontificia de los Virtuosos del Panteón de Roma. Y, en fin, ha participado en numerosísimas exposiciones en distintos países, tanto de Europa como de América. Y su obra está presente en colecciones tanto privadas como en museos de todo el mundo, entre ellos los Museos Vaticanos de Roma, donde hay una tela con un abrazo que él mismo entregó al papá Juan Pablo II. Y en la Galería de los Sufici de Roma se expone, se exhibe también un autorretrato de Pedro. La Fundación Museo, que lleva su nombre en blanca, expone y divulga su obra en su ciudad natal. Y en ese espacio abierto multidisciplinar se albergan, además de más de mil obras suyas, también cualquier actividad de índole cultural o social. Pedro empieza a pintar con solo 11 años, de forma autodidacta, en un principio, gracias a que su hermano le regala un cuaderno y unas acuarelas, unos colores, a la muerte de su padre. Y con 20 años ya inicia sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. Pocos años después recibirá el Premio Roma, que le facilitará pasar tres años en la Ciudad Eterna, en la Academia Española de Bellas Artes. Su obra ha sido expuesta en innumerables exposiciones, en espacios públicos y privados. Entre ellos se encuentran las escuderías del Palacio Viejo de Florencia, en Roma expuesto en las termas de Diocleciano, en los mercados de Trajano, en la Galería Giulia de Roma, también en el Palacio Real de Nápoles, en la Fundación Estelín de Milán, en Tesalónica, en el Museo Arqueológico, en Murcia, pues en distintos lugares, como la Sala de Verónicas, el Palacio de San Esteban o la propia Universidad, en Cartagena, en el Teatro Romano, donde el año pasado presentó su muestra Teatros, en el que tiene aquí el magnífico catálogo. Y también en la Casa de la Panadería, de la Plaza Mayor de Madrid, expuso en diciembre de este año, y se acaba de cerrar, clausurar, su exposición en tránsito. En Valencia, en Sevilla, en Valencia, perdón, repito, en el Carmen de Valencia, también en distintos museos de Norteamérica, como Dallas, Toronto, Nueva York, Los Ángeles, Buenos Aires, en el Sur, entre otros muchos. Bueno, muy recientemente también, el año pasado, se estrenó un documental bajo el título de Pedro Cano, Pintar el viaje. La videoescena la llevó a cabo Jorge Fullana, y este documental dio lugar luego a una reinterpretación, digamos, desde el punto de vista de la dramaturgia, que se estrenó en el Romea, en abril del año pasado, con el mismo título, Pedro Cano, Pintar el viaje. Y el actor, Sergio Alarcón, representa a Pedro, un actor que, desde luego, clava a Pedro y a esos cuadernos de viaje. Es una obra que, si no la han visto, les recomiendo. Ha tenido una turné por distintos teatros, tanto dentro de la región como en la geografía española. y es una muestra de ese arte de Pedro y de esa plasmación en sus cuadernos de viaje de los distintos lugares por los que va pasando. Y ahora les dejo ya con su palabra. Él dice que no se quiere apoyar en la imagen y aunque, bueno, es también pintor de palabras, como veréis, y va a hablarnos, como sabéis, según figura en el programa del teatro, como transmisor de conocimiento. Pues muchas gracias, Pedro. Bienvenido hasta tu casa. Bueno, gracias. Y me siento entre el público para disfrutar de lo que nos cuentes. Yo voy a quitarme la mascarilla porque voy a estar solo aquí y no va a llegar nada a mí o malo. Aquí estoy tres veces vacunado, como casi todos nosotros, pero nunca se sabe. Claro. Bueno, de todos modos, yo agradezco a la profesora Guarino el hecho de haberme invitado en este ciclo tan importante y sobre todo tan, me parece que ahora va mejor, ahora va. Está relacionado con el mundo clásico, que para mí ha sido en realidad muy importante para gran parte de mi obra. Vamos a hablar de teatro. Por lo tanto, yo también tenía el nombre de Margarita para esta tarde, Margarita Lozano. Como, bueno, yo creo que con Raval ha sido el personaje teatral más importante que ha dado nuestra región. Y no solo teatral, cinematográfico, porque en fondo ella lo que sí tuvo la suerte de hacer cosas por autores como fueron Luis Buñuel, memorable papel de Ramona en Beridiana, o como fue los trabajos que hizo con los hermanos Taviani en Roma. Fueron cosas realmente bellísimas. De acuerdo que no sé quién fue el director, pero había una película francesa francesa, que se llamaba Sandef Loguez, que tenía una participación extraordinaria. Época de una España con más tiempo, las cosas de Gutiérrez Aragón. Nosotros vivíamos en fondo en Italia cerca. No nos veíamos mucho, pero sabíamos que estábamos yo en Anguilar, ahí ya en Bañaya. Bañaya, que es un lugar muy interesante, y que tiene un palacio que en parte de la película del Padrino en la tercera parte aparece junto con partes también del palacio de los Farnese, que hay en Capranola. Forman parte propia de lo que el director Cópola hizo desde el Vaticano. Son zonas del Viterbes, pero con un carácter muy importante, muy señorial. Ella tenía una casa justo en Bañaya. Bueno, mi amigo, desafortunadamente amigo también de Pedro, Pedro Antetjevic, en ese bonitísimo libro que escribió, que se llama El pan nuestro, habla de la posibilidad de que el primer pan se cociese junto a los primeros ladrillos de tierra cruda. Es muy bonito pensar en eso, cómo una cosa tan familiar como es para nosotros el pan, una cosa tan importante como es para la construcción de tantas cosas, se metieron al horno al mismo tiempo. Porque ahí los orígenes de muchos elementos nuestros cotidianos y cercanos, a veces se confunden tanto en el tiempo, son tan ancestrales, que no se logra tener una colocación justa de cómo aparecieron, de cuándo aparecieron, cuál fue la razón. Imaginemos, por ejemplo, la historia del teatro. Para mí el teatro yo creo que fue más que nada un juego en principio, en el momento que todavía no existía ni siquiera la palabra. En fondo, seguramente, como hacen los niños ahora, que en fondo se mofan a veces unos a otros, los gestos de los cuales aparece el mimo, en realidad aparecen en ese momento ancestral, donde todavía la comunicación no era a través de la palabra. Pero, en realidad, tenemos que pensar que posiblemente viene de esa parte absolutamente como de juego, o de necesidad de contar cosas a través de gestos, casi una cosa como muy infantil. El origen de la escritura naturalmente cambia radicalmente, pero tiene que pasar muchísimos siglos para que esto ocurra. Pero es verdad que lo que sí sabemos, estamos seguros, es que aparece, mucho antes aparece la escritura en lo que va a ser después la literatura, muy anteriormente a que aparezca el teatro. El teatro va a ser un movimiento sucesivo. Es lógico que no se empieza a escribir al mismo tiempo que, por ejemplo, Homero recopila las historias de la odisea o la lieda. Lo que sí parece ser es que Homero, que no se sabe cierto si era realmente alguien o es un compendio de historias que lo que sí parece ser que es que parte de esos libros son historias que se transmiten oralmente. Naturalmente la escritura viene a recopilar todo ese material y que después todavía antes de empezar esto se está hablando qué hermoso todavía leer a Homero. En realidad hay cosas que no que no daremos nunca gracias a que la naturaleza no los haya el tiempo, el mundo, los hombres no los haya traído para poder seguir degustándolas. Pero tenemos que pensar lo que debió ser en el momento donde la gente no podía leer o escribir porque una de las cosas más graduales para nosotros es que pensamos que la alfabetización sea una cosa de antes de ayer. Si no pensamos esto es un error porque en fondo hasta hace un poco más de ni siquiera cien años no era una cosa tan normal que todo el mundo pudiese usar la escritura o la lectura. Yo tengo que decir y además lo decía cuando me dieron el doctor no les causa yo lo dije en aquel momento y es una cosa que yo estoy muy curioso de ello mi tía María Jesús no sabía más que leer no sabía escribir porque también parece ser que es una cosa automática que hoy todo el mundo que lee escribe hubo un periodo enorme es que no como fue otra historia con la lectura de pensamiento solamente leyendo para nosotros tampoco es una cosa que existió siempre si a través de lo que era el sonido no llegaba a la gente aquello parecía que no era en realidad la lectura y en fondo no fue así parece que fue Santambrillo a Milán la persona que en fondo empezó esta historia de poder leer para adentro poder no exteriorizar pero lo que sí nos damos cuenta es que la gente estaba ansiosa de saber y por eso el teatro cumple una misión sensacional que es la misión de poder unir las imágenes la gente que se mueve en un escenario contando una historia a los sentimientos las cosas que a través de las palabras nos va llegando el trasladar un texto de un libro a una representación fue por eso yo creo que un paso definitivo es verdad que la literatura viene mucho antes pero fue a través de un grupo de cómicos y musicantes que con farsas dramas y comedias alargaban el conocimiento de tantísima gente que no tenía la posibilidad de poder leerlo para hacer y esto si pensamos por un momento habéis pensado en los dos costos más públicos y depender a qué dos formas de tratar de obras y más demografías pero debió ser de verdad una conquista maravillosa nosotros pensamos lo que fueron los los teatros en la época de Shakespeare en la época de las corralas de España poder ver poder ver la gente que podía llegar allí en medio de una tarde o una noche y de afrontar de pie porque la mayor parte de los espectáculos sobre todo en lo que era el patio el patio que hoy llamamos de butacas la mayor parte de la gente estaba tanto en Inglaterra como en España estaba de pie es más hemos visto a veces el cine nos ha dado la posibilidad de acercarnos a muchos de esos momentos pues la gente que estaban en el palco ahí donde además la reina llegaba de vez en cuando era distinto a la gente pero que tenía esa ansiedad de llegar muy pronto al teatro de acercarse porque era una forma de conocimiento rara que todavía sigue siendo muy grande darme cuenta que llegó un momento en el que en el teatro sobre todo con la llegada de la fotografía después del cinematógrafo fue un momento en el que se pensó que el teatro iba a desaparecer y en cambio ocurrió una cosa de cualquier modo casi paralela que ocurrió con la pintura en la pintura ocurrió una cosa parecida también el hecho de que apareciese en la fotografía la gente pensó no va a existir más pintura la gente va a dejar de pintar porque para qué lo necesitan teniendo un aparato que hace lo que pasaba es que hay unos valores que estaban por encima de la representación y eso es lo que el teatro nos muestra y lo que la pintura nos ha mostrado damos cuenta que el momento en el que Cezanne primera línea y después tanto Matisse como Picasso intentaron a extraer algo que una foto no podrá nunca dar algo algo que estaba siempre posiblemente en los cuadros muy antiguos pero que poco a poco el ejercicio de la exageración casi de la representación me quitó el espíritu intenso de lo que es ese mundo más desnudo esa historia de la organización del cuadro de la organización de lo que es la materia de lo que es la belleza del color casi puramente dicho que después terminó en la pintura abstracta y terminó lo más bonito de este momento y ocurre también con el teatro es que es maravilloso ver una obra muy conceptual y al mismo tiempo también una obra una obra hecha de forma muy clásica porque lo más hermoso de este momento y todo eso es contemporánea es lo que hoy se puede producir y que tenga sentido y que esté bien hecho y como se hace hoy tiene para mí la etiqueta de que es contemporáneo es lo que fue importante es que no tengo memoria en Grecia cuando no lo sé cuando se empezaron a crear lo que pensamos que iban a ser teatros ¿dónde fueron las primeras porque seguramente al aire libre se ha pensado siempre pero seguramente yo tengo idea de que en Italia fue el Palladio que fue en el siglo el siglo XV quien crea el teatro de Vincenza que es uno de los primeros teatros de verdad porque en fondo sí que había situaciones por ejemplo como eran cosas de madera y demás habitáculos que incluso en las iglesias cuando se hacían los porque el problema más grande que hubo un periodo muy grande muy podemos decir después de Roma y de Grecia que habían aprovechado lo que era el teatro lo que era la importancia que tenía para contar las historias tremendas o por las historias simpáticas pero más tarde cuando hubo un periodo en la edad media que prácticamente no se empleó muy poco el teatro es más en Castilla no aparece absolutamente el teatro hay en otros sitios de Europa sobre todo en Francia a partir del siglo IX sí que hay ya teatro muy relacionado con el mundo de la iglesia muy relacionado de todos modos posiblemente más que nada eran cosas de tipo casi musical que era un ejemplo muy importante en España que es lo que queda en Elche la historia que es una de las cosas de las cuales yo tuve el honor de ir con María Carmen Santa Roja que está aquí tuve la suerte de que estuvimos en un veralazo de esos tremendos alicantinos estuvimos viendo el misterio y realmente es una cosa impresionante donde todavía prácticamente había en ese momento ya había canto ya había música y palabra pero parece ser que en principio sobre todo sobre todo en en los lo que se desarrolló en Francia no no fue no fue en realidad no fue en realidad palabra y música no eran canciones lo que hacían sino simplemente eran musicales que después fueron creciendo naturalmente sobre todo en el siglo XV donde como decía y como pasa además como pasa en como pasa en Elche muchos elementos absolutamente teatrales se integran en la iglesia lo de la lo del maigrana la de la lo de la granada que pasa allí donde se abre y baja la virgen y demás todo ese tipo de cosas son elementos realmente teatrales que antes de que fuera que hubiese un teatro casi de verdad ya la iglesia los tenía para en esos momentos relacionales por eso yo creo que lo que el hecho del teatro ha contribuido a la educación de los seres humanos es una cosa que no podemos no podemos ni imaginarnos lo que ha sido porque volviendo a la historia de la cantidad de gente que asistía durante muchísimos siglos a los espectáculos y estaban capacitados a coger un libro y leerlo el hecho de que allí te contaban una historia y encima la historia tenía el movimiento de los actores la música y tú te vas a tu casa volvías con la ilusión y con un archivo mental inmenso todo regalado de lo que era una función de teatro volviendo a mi tía María Jesús la que Dios decía que ella solamente tuvo el placer de la lectura porque hasta que murió ella firmó con el dedo la tía María Jesús y hay unas historias muy bonitas que ella contaba y era que después de la guerra con su padre ellos vendían porque el abuelo zurdo el abuelo cano como tenía muchos hijos a todos les quiso dar algo que hacer para no tener que estar a cara de nadie trabajando y como una de las cosas que había en la casa del abuelo y de la abuela eran las telas las guerras habían quedado por lo visto retales que habían comprado y demás y por los campos de la zona de Mula y de del norte de Fiesa y demás ellos iban por las pequeñas aldeas y por los pequeños caseríos y la tía empezaba a contar una historia por ejemplo contaba las dos berfanitas pero no la contaba entera a llegar un momento decía la semana que viene en la casa de la tía encarna que está en el sitio tal voy a seguir contándola y vamos a empezar a contar Romeo y Julieta era una historia fantástica porque mucha gente que tenía esa necesidad que todos los seres humanos hemos tenido del conocimiento a través de la tía María Jesús la gente iba a recoger de la memoria de esta persona porque yo creo que lo de la tradición oral que últimamente parece ser que casi no existe porque lo más triste del mundo es que las personas están juntas y tienen dos ordenadores que están igual hablando entre ellos pero sin dirigirse la palabra creo que es una cosa tremenda y el teatro es una maravillosa como diría yo todavía fue fuente de inspiración para que no dejemos nunca lo que es la importancia que hay de el recibir imágenes no son imágenes imágenes y palabras y sonidos solo a través de esa caja escénica que por cierto no siempre es así una de las cosas más bonitas del teatro más moderno que posiblemente ya se hizo durante mucho tiempo pero que últimamente ha sido como una gran revolución la hizo un autor italiano un director de teatro italiano que yo le he visto hacer por ejemplo un Ariosto el Orlando Durioso que es un texto que para hacerlo se necesitan como 10 horas él lo había resumido en 3 en 2 y media teniendo contemporáneamente ocurrían las cosas y los actores venían encima de los actores principales podemos decir eran encima de unos carros que otros actores y el mismo público los íbamos corriendo de un sitio hacia otro me acuerdo que fue el primer espectáculo que yo vi llegando la primera día que llegué en el 69 en un septiembre del 69 a Roma y me llevaron en la Academia de España Carmen del Valle la sobrina nieta del Valle que estaba ahí en la academia me dijo yo voy a ver un espectáculo si alguien quiere venir conmigo y me apunté y os diré que era una maravilla ver aquel espectáculo además con unos actores soberbios yo no sabía que era Ronconi no sabía lo que iba a ver pero no sabía aquellos actores después han sido actores famosísimos entre ellos había una chica que hizo unas comedias fantásticas y cosas dramáticas que murió hace no mucho tiempo que se llamaba María Ángela Melato que fue una grandísima actriz italiana bueno estaba la hija de Gassman estaba una chica que había hecho El gato pardo con Visconti había os diré cosas de aquella noche me pareció precioso después me enteré que todos los trajes los habían hecho los mismos los mismos actores habían creado una especie de como de seminario sobre y entonces fueron había una persona que hacía un personaje que parecía que llevaba con una armadura así y estaba todo hecho con botones habían pegado a una una especie de 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 cosa pegada al cuerpo habían pegado botones en distintas medidas de muchos metálicos y parecía un personaje que se había del sitio y todo como os decía ocurría en distintos lugares había música había palabra había acción y sobre todo había batallas dentro de los los caballos estaban hechos muchos de ellos de cartón o de pedazos de metal habían creado uno y a mí aquí me pareció tan hermoso y además ver que ocho o diez horas de lectura de teatro se había condensado en dos horas y media me pareció grandioso el mismo director como quince o veinte años después yo tuve la suerte de ver un espectáculo donde daba la vuelta completamente a lo que era la historia del teatro la italiana porque en realidad todavía aunque hay espacios como es el teatro que tenemos en Murcia el teatro circo que se podría hacer cuando era circo se podría hacer teatro alrededor y hay muchas veces que baja la escena al patio de butacas para que la gente lo pueda ver de cualquier sitio este hombre me acuerdo que hizo una representó una cosa de Ibsen que era espectros y creó dentro de una iglesia abandonada creó una idea completamente revolucionaria porque hizo como la reforró toda como de plástico para que fuese como una especie de invernadero entonces lo que hizo fue pasar o sea echar para atrás podemos decir lo que es la platea lo que es la gente teníamos que estar viendo un espectáculo en tres filas o cuatro filas del espectáculo del espacio el resto era todo prácticamente si esto era la dimensión aquí estábamos nosotros el resto era todo escenario un escenario donde los actores no se movían solo así se movían de dentro para afuera y además había una escena en la que había una cosa que estaba era que quemaban una escena de fuego donde la la idea de ver el espectáculo que estaba como del fuego que casi lo podías tocar porque había seguramente había hasta bomberos para que no ocurriese nada pero era realmente maravilloso y bueno lo bonito y lo maravilloso de esto del teatro es que sigue dando y aquí en España tenemos en este momento una cantidad de gente joven que tiene la capacidad de seguir creyendo que el teatro no solamente que dio el momento increíble dio unas ideas novísimas para el teatro porque yo no creo que ninguna cosa de Shakespeare por ejemplo pusiese a ningún personaje de la calle o ningún personaje como decía a una persona del campo o a un jardinero fuese el personaje protagonista si nos damos cuenta de lo que fue la idea de poner fue el torrejona en un teatro la idea de este hombre que ha pasado por ser un hombre que hizo cosas así más o menos simpáticas y demás pero la idea de este pueblo entero que está en contra de una cosa tremenda que es el señor que tiene que acostarse con todas las chicas del pueblo antes de ponerse en un escenario fue de un valor enorme es una cosa que hasta aquel momento no creo posiblemente gente más docta que yo lo sabrá pero no creo que hubiese aparecido en otras situaciones teatrales esta idea de poner a la gente del pueblo como no solamente como un coro sino como una parte muy integrante de la obra hay gente que en estos momentos está haciendo cosas realmente desde el punto de vista hacer dramaturgias de cosas muy sencillas y que son realmente muy bonitas hablaban de espectáculos y me hicieron sobre mis obras sobre mis cuadernos de viaje yo fui el primero que me pareció una cosa tremenda hablaba la profesora Guarino del personaje que decía de mí es un hombre que tiene 20 años menos que yo y medio metro menos que yo pero en escena aparecía yo y encima lo que ocurría en la escena es que a veces yo me quedé absorto porque en un libro grande que salía en escena aparecían mis cuadernos pero no como están terminados hacían que estaban pintándose se pintaban allí es maravilloso también saber usar la técnica para estas cosas que tienen esta capacidad tremenda para llevarlas bueno pero yo creo que esta tarde yo lo que sé voy a decir que me parece bonito y además no quiero quiero me han dicho que tengo un trozo de tiempo yo creo que es importante que dejemos aparte porque hemos llegado un momento bonito en el cual es lógico que para qué contaron más cosas de Grecia ni de Roma ni de lo que fue el momento del nacimiento donde de verdad que aparecen cosas maravillosas sobre todo a partir de a partir del nacimiento aparece además del espacio eso que os decía tan importante el espacio del palazzo del teatro de Licenza que es también es muy bonito que en este momento no sé quién lo hizo el teatro de Parma ese que es de Madera ese teatro que tiene esa falsa perspectiva que parece que es una cosa maravillosa estaré venido que me gustaría deciros hablaros de los teatros en los cuales he estado involucrado pintando porque para mí eso sí que es importante yo he pintado muchísimos teatros y a mí esta tarde me gustaría en algunos de ellos visitarlos con vosotros y sentir lo que yo he sentido a través de esas tardes o esas mañanas o esas días enteros que he tenido que volver para trabajar en ellos esta exposición de verdad me da muchas alegrías sobre todo aunque yo no quería hacerla en principio porque teníamos que hacerlo con mascarillas y con cosas y allí en realidad he tenido que contar un montón de cosas porque he tenido muchos días unas visitas muy simpáticas desafortunadamente había mucha menos gente que tratar de aquí porque no se podía entrar más gente allí al teatro pero bueno mira el primer teatro del cual os quiero hablar es un teatro francamente pequeñito es un teatro griego que es el teatro de Apolonia Apolonia no el primero es el de Alejandría está antes que el de Apolonia bueno pues la Alejandría nos cuenta que tiene un problema el trato de Alejandría tiene un problema y es que hay poco teatro Alejandría ha quedado muy poco teatro Alejandría que es una ciudad a la cual yo cuando mucha gente de vosotros habéis estado en Egipto seguramente pero casi ninguno se acerca a Alejandría estando naturalmente a una hora y media o dos horas solamente y realmente sabéis lo que es muy bonito de Alejandría el hecho de conservar de una forma enorme el haber sido griega yo hablo un griego malísimo pero claro mucho mejor que el árabe que yo hablo y yo he podido sobrevivir perfectamente con mi griego he podido sobrevivir en Alejandría porque hay muchísima gente mayor que todavía lo habla y es una ciudad que tiene además de la locura de la maravilla que es la nueva biblioteca que es un sitio realmente asombroso que está pérfico de cosa oblicua que está forrada toda de todos los signos los números y letras de todos los alfabetos que ha habido en la humanidad es de piedra el árabe se ha esculpido en la piedra y es realmente fascinante estuvo Sofía de Borbón y Grecia estuvo en la inauguración la Reina Amérita y me acuerdo que ella hablaba de eso de lo maravilloso que era aquello también fue ahora estoy pensando porque siendo griega era para aquella un honor hasta hace poquísimo tiempo daros cuenta que Alejandría ha tenido todos los días un vuelo hacia Atenas y además hasta hace muy poco había un vuelo nocturno muy divertido desde Heracleón hasta hasta Alejandría donde muchas señoras griegas que yo lo encontraba cuando iba por allí le decían ¿de dónde son ustedes? ¿Apocuiste? decía Apocriti pero ¿cómo tienen aquí? ¿de qué vengo a comprar? dice mejor que llegar a Atenas es más fácil aquí y lo encontramos más a la mano curioso y todo el mundo decía que Alejandría tiene esa pena que el teatro ha quedado como poco teatro es un Odeón no es un teatro no es un teatro muy grande pero bueno lo que realmente es bonito realmente emocionante es ese teatro griego de Apolonia que es del siglo segundo antes de Cristo y es un teatro que es ¿cómo diría yo? está excavado en un declive de una especie de loma porque no llega a ser montaña y es una esta excavada de forma se ha concepado perfectamente porque no creo que hasta allí hayan llegado los libios odiernos a hacer un trabajo de restauración de aquel teatro encima prácticamente la escena son unos cuantos pedazos de piedra poquísimo hay además que está muy cerca tanto la escena como todo lo que es la cavea lo que está cerca del mar porque el espectáculo fascinante del sitio es que el mar aquí tengo una imagen del teatro la verdad que es muy si no lo vais a ver casi pero es importantísimo daros cuenta que lo bonito del teatro es que está el mar está hay que estar lamiendo prácticamente la escena además aquella tarde que no querían llevarnos a mi hermano y a mí no quisieron llevarnos los tenemos un día que que no nos quiso llevar porque dijo no eso está muy lejos y demás no sé por qué razón además nos dejaron abandonados allí y nosotros nos empechamos en llegar subimos como una especie de montaña allí hasta que llegamos al final y cuando lo que era aquella aquel teatrito donde había una palmera que había quedado yo lo escribía aquí en una nota como si fuese un personaje que se ha quedado abandonado de una tragedia que estaba allí mientras yo estaba pintando estaba en un cuaderno que hay en la fundación este mismo sitio me acuerdo que pasó por ahí un pastor que iba con las ovejas que pasaba por allí y me pareció de verdad que estaba leyendo una cosa de Homero fue una cosa realmente maravillosa no muy lejos de allí hay un teatro muy importante tan importante es que imaginaros que tiene capacidad para 15.000 espectadores porque este de aquí la capacidad es mínima parece ser que hay poquísimas noticias sobre él y en un momento según la directora del teatro romano de Cartagena sirvió como para la lucha de gladiadores en realidad es curioso porque darnos cuenta que Liria tiene dos provincias solo dos provincias la tripolitania y la cirinaica y hay una historia que voy a decir ahora porque me gusta contarla siempre que es muy interesante hubo en un momento una idea de dividir en la antigua no sé si fue Roma o Grecia quien mandó a hacer aquello pero tuvieron que hacer una limitación de los dos espacios cuál era la cirinaica y cuál la mesopotamia y cuál la tripolitania y mandaron formaron y mandaron a los dos atletas más importantes que tenían en las provincias a que corriesen uno contra el otro y donde se encontrasen iba a ser la división bueno parece que llegaron exhaustos y murieron y yo me enteré de esta historia porque llevábamos no el guía que no quiso llegar un pobre muchacho que no sabía hablar más que árabe pero que con el árabe que yo sé me entendía perfectamente era que nos llevaba en coche a hacer ese recorrido solos porque por una me querían cuando yo llegué a Libia querían darme otro programa llegando hacia el desierto solo y yo dije que no que yo quería llegar hasta la cirinaica y al final un sobrino del señor que diga la agencia de viaje aceptó y mandarlo a mi hermano y a mí con este muchacho él un cierto día nos dijo que iba a enseñarnos algo muy especial y especial era eran dos figuras dos figuras de de metal de bronce posiblemente enormes que serían tanto como las más grandes que la primera fila de mutacas enormes de dos hombres desnudos así en actitud puribunda entonces yo tuve curiosidad de saber que era aquello entonces dijeron que era que cuando los italianos invadieron Libia uno de los mejores ocultores de Italia hizo de aquel mito de aquella historia de aquella cosa que de lo que ellos han hablado hicieron dos figuras que después hubo un periodo en el que dado que sea hostilidad desnudo las masacraron las chafaron prácticamente pero que Guedafi las había vuelto a poner en volumen la había mandado pero las tenían en un sitio no sé si había sido un sitio tipo un depósito o era un sitio en espera de poderlas llevar a un museo no sé lo que habrá pasado con ese tipo de cosas porque nadie sabe lo que ha pasado no es con el museo maravilloso que había en Trípoli había un museo que era sensacional con una cantidad de obras que tuvieron los grandes teatros porque en Lidia tanto Sestino Severo como esta gente que fueron personas que habían nacido allí habían creado habían llevado muchas muy buenas cosas bueno lo de Ascendos que es el teatro que yo voy a decir esto voy a leeros una pequeña cosa que yo escribí para esto porque tuve la suerte en el 2000 con él con mis dos hermanos y ellos entramos dado cuenta había llovido en las primeras horas de la tarde y los turistas habían dejado vacío el teatro la fachada plana del edificio escondía la enorme cadea en parte construida aprovechando el declive de la montaña mis hermanos subieron las gradas y yo desde el escenario les recité una poesía de Calderón la acústica era increíble de verdad no sabéis 16.000 personas podían entrar y sin nadie lo que yo lo que yo les conté les decía a mis hermanos que estaban arriba en la fila de arriba lo oían perfectamente el mundo de la qué ingeniero qué arquitectos organizaban aquellas cosas llegar a pensar que todo lo del mundo hoy está metido dentro de un ordenador cuántos errores si pensamos por un momento cuando Abus Inbel lo cambiaron de sitio para que no se para que no se lo comiera el agua cuando hoy que había más sobre todo los arquitectos franceses maravillosos haciendo el traslado cuando volvieron a hacerlo ya no entra el sol el día que tiene que entrar al interior no pudieron hacerlo no supieron hacerlo con lo que tenemos hoy la actualidad esa cantidad de cosas que parece que la capacidad más grande de llevarnos a la laguna no llegaron a hacerlo llega pero llega así de costado no llega como llegaba al centro por siglos y siglos nunca había sabido hacer así es que de verdad que os diré que para mí el hecho de poder llegar a estos teatros pasearme por ellos sentarme dibujarlos este por ejemplo de borra que en Siria recuerdo que era un viernes y había un gentío enorme de gente es un teatro además que es casi completamente plano la gente cuando se sienta parece que se va a caer delante con la persona que está delante se dice que más de 20.000 personas pueden entrar en el teatro la escena es de bárbaro blanco y todo es de basalto negro es de una emoción ver además el buen gusto la capacidad que tenía aquella gente para mover para tocar las piedras para poder usarlas para poder hacer en ellas no solamente las grandes esculturas que han desaparecido en muchísimos sitios sino estas columnas estas historias también naturalmente estaba entre ellos el teatro romanos de Cartagena que a mí sí que me gustaría que una vez se pusiesen de acuerdo de acuerdo perdonad mi italiano a veces me traiciona son 50 y tantos años viviendo en Italia al final se traiciona y sería importante que por lo menos se hiciese como una idea al partir cuánto material hay debajo para poder pensar por ejemplo un momento de poder crear la escena sería una locura porque parece ser que además de que era uno de los teatros más importantes que hicieron la brisla ibérica parece ser que hay más columnas de las que hay en Mérida por el final de marzo rosa maravillosa es una cosa que está un poco cambio al lado al lado de este tenemos el verón exático en Atena yo cuando voy en verano voy siempre al teatro estoy por la noche no quedo con nadie porque me gusta mucho ir al teatro que está debajo del parteno si vas alguna vez a Atena desde mayo hasta octubre tú a las noches hay algo hay música o danza o cosas clásicas una vez allí en el programa si veis pues parte de Helen Mirren hacer una cosa hasta Luz Casal a cantar es maravilloso lo que llevan allí y en este teatro pasa como el de Borra es talmente vertical es altísimo y siempre quedan entradas parece que hay entradas que dicen bueno va a tener de perfil a los actores si no le importa a mí me gusta yo voy a verlos porque de verdad que es una cosa maravillosa el teatro sático el reloj sático de Atenas es muy bonito que siendo ver por ejemplo estando en Atenas es romano el griego tal que Kos el de Kos el de Kos está en un sitio curioso daros cuenta en Kos que es una isla pequeñísima es una isla muy pequeña en lo de Canesu que en fondo la fama más grande le viene porque en fondo es donde nace Hipócrates entonces está dentro de lo que era podemos decir el gran espacio del Alkeplio de lo que era el sitio como el hospital podemos decir que creó aquel hombre tan importante que sacó lo que era la medicina de lo que es de lo que era el mundo no sé qué del espíritu o era la brujería o algo así el hombre lo que creó unas razones para reorganizar la salud de la gente el equilibrio de la gente que era lo más importante pero que es curioso porque entre todos los elementos arquitectónicos de este sitio se creó uno de hoy se creó un teatro también que es que hace pensar cómo el teatro formaba parte este es uno de los teatros más grandes que hay más difícil que me costó a mí para hacer lo que es el de Letiz Maña Letiz Maña porque además han quedado y la escena han quedado una cantidad de columnas tales dejaron que hay casi 60 columnas que están en el fondo del teatro que seguramente construían una cantidad de edificios que no sé porque las primeras sí que eran de la escena pero allí empiezan a salir columnas que bajan hasta el mar van continuamente degradándose y aquí lo que hice cuando empecé a pintar esto empecé a pintar los primer dibujos que hice fue esto tuvo que resolverlo de forma de poder crear una zona de azul la zona del cielo y después una zona podemos decir de ocre que es la tierra y entre ellos esta especie de golpes de blanco donde van a colocar las columnas que es lo que es lo que me va lo que me va a dar tuve yo hice afortunadamente además de dibujos hice también fotografías que me ayudaron bastante porque habían cosas que estando ahí delante no podía afrontarlo con el tiempo que estuve trabajando allí vamos a ver no quiero hacerme muy largo porque en realidad me han dicho que después vamos a ver y les voy a contaros una cosa bonita no solo de este teatro sino de este sitio en Palmira tuvieron un problema parecido al teatro a lo que ocurrió a lo que ocurrió con lo con lo desagunto en Palmira el teatro no abrazaron la parte externa tuvieron que rehacerla todo nueva y la hicieron de una forma porque hay muchas veces que está apoyado en casi todos sitios el teatro está apoyado a una montaña a una loma entonces ahí crean la cavea como cede en Cartagena y después una parte donde ponen la escena pero allí era todo muy plano en Palmira es todo muy muy plano entonces se creó la parte podemos decir que quedaba abrazando el teatro quedaba todo como quedaban pocos el evento por lo visto quedaba poco del teatro y le metieron mucha caña con lo de la piedra nueva y al final queda casi alrededor parece como un almacén y es triste pero fue muy bonito la llegada allí que por cierto la noche anterior había pasado algo muy interesante había estado dibujando había estado dibujando en lo que era el cardo máximo de la ciudad que ha quedado prácticamente intacto están casi todas las columnas y es muy emocionante saber que aquello fue una cosa efímera que crearon para Adriano que iba a ser hostia iba a ser un huésped que iba a tener la ciudad y es realmente muy emocionante además en aquel momento había gente que estaba poniendo el sol y este dibujo en un cuaderno grande entonces apreciaban señoras con niños que iban a tomar refresco porque en el desierto durante el día hace mucho calor y toda esta gente salía por allí y demás y cuando volvimos al hotel nos dijeron si debíamos tomar un baño y nos dijeron no hay piscina aquí y dicen no, no es que ahí tenemos las piscinas pero son las piscinas que igual ustedes les van a gustar pero mucha gente no quiere entrar bajamos había como una como una mujer ahí enfrente y nos bajaron para abajo y de pronto enciné una luz y había una no digo porque había más de 100 metros había delante de mí como de agua era un agua que no era muy profunda el agua que además de seguida como metí los pies el agua estaba templada muy agradable era muy caliente pero muy agradable entonces me contaron después que los romanos descubrieron que había como una especie como de de fuentes naturales que ese agua que no era medible pero que era un agua muy saludable tanto es que las personas que nos indicaron y bajaron con nosotros nos decían pónganse ustedes por los brazos por la cara porque cuando vayan se daban bien en el hotel porque está lleno de minerales es muy bueno si aquí anoche dormimos de forma maravillosa pero poco porque yo dije tenéis que despertarnos muy temprano antes de que sea de día porque el hotel donde yo me quedé no estaba justo en la ciudad estaba en hay uno que se llama Zenobia un hotel que está allí pero ese nos lo llevaron nosotros entonces estamos como un par de kilómetros del hotel por lo tanto despertamos de noche y empezamos a andar hacia hacia el teatro y me acuerdo que en cierto punto empezó así a moverse como un aire empezó como un resplandor como la salida del sol y entonces como un vendaval cuando llegamos al teatro empezaron hojarascas y cosas así de ramos secos empezaron a moverse a llegar del desierto y era una cosa como apocalíptica pero era realmente una emoción llegar a una construcción como aquella que si uno piensa lo que fue Roma lleva hasta allí para que la gente en verdad que la gente lo que llevaba era después sus leyes sus órdenes pero también su arte y su instrucción porque mucha de la gente que iba a ver aquellos espectáculos y vuelvo a ver en principio no sabían leer y la gente y la gente a través de aquello iban a enriquecer su interior iban a saber más cosas a través de lo que estaban representando así que lo de Palmira de verdad fue un momento maravilloso yo creo que voy a terminar porque me gustaría saber quiero que voy a contaros el último porque el último tiene una historia añadida que es es un teatro que no es un teatro se llama el teatro marítimo y está en Villa Adriana es un teatro que cuando Adriano quiso construirse el sitio donde la tumba iba a ser al lado del tíder sabéis que el Cater Sant'Angelo iba a ser la tumba que él eligió él había visto naturalmente en la India en Yats había visto las Torres del Silencio donde se donde suben todavía hasta hace muy poco tiempo ahora parece que está prohibido subían los muertos y los dejaban y después volvían al poco tiempo y a través de lo que habían hecho los buitres y otras aves sabían más allá cómo les había ido a estas personas que habían depuesto allí por lo tanto son formas circulares muy parecidas al Cater Sant'Angelo y Adriano quiso hacérselo allí nunca se enterró allí pero quería hacérselo él cuando empezó en Villa Adriana lo que hizo fue hacer un homenaje a Antino a su amante y hacerlo con una especie de de piscina horizontal muy larga muy larga que se llama El Canopo y yo tuve la suerte de que Mauricio Escaparro que ahora va a cumplir 90 años y que me ha pedido el libro de las ciudades invisibles grande porque lo van a volver a poner entre los originales que se pusieron en su momento se van a poner en Venecia ahora porque le van a hacer un homenaje para los 90 años y como él fue precursor de los carnavales en Venecia y el último carnaval que hizo fue cuando llegó de trabajo de las ciudades invisibles junto con la ropa que se usó para el último emperador de Bertolucci estábamos en la Bienal a Tabique por medio con esa historia de la alegría que te ha dado la vida pues Mauricio Escaparro me llamó para decirme yo había trabajado con él en el Galileo de Brecht si quería participar en esta historia de Villa Adriana quería hacer en teatro la memoria de Adriano de Rita Yulsenal entonces me acuerdo como iba a hacerse también una especie de reducción para la televisión española que no sé si se hizo vino Azcona Rafael Azcona el guionista que trabajó que ha trabajado no solamente con Berlanga sino que ha hecho muchas cosas de tipo dramático y era un hombre con una era genial yo pasé unos días maravillosos allí entonces yo cuidé un poco dónde íbamos a hacer el teatro dónde íbamos a crear porque había que crear unos lugares donde iba a aparecer porque la voz necesitaba en ese momento del espacio que iba a ser tan importante como los actores porque en fondo los actores sí que iban a ser cuando hablaba uno no iba a hablar otro porque iba a ser el libro prácticamente iba a ser como una especie de monólogo a más voz que simplemente entonces yo lo primero que yo acepté el trabajo yo hice dibujé los trajes ni las telas para los personajes que no eran muchos eran como no sé pues igual 20 personas 25 personas al máximo eran muchos personajes para hacer pero fue apasionante pero lo bonito fue la relación con lo que os digo lo que es el teatro el teatro marítimo porque él había creado en el centro en el centro de Adriana un espacio donde parece ser que él leía o que el amigo suyo o gente muy importante de la cultura del momento aquel de Roma habían escrito cosas y demás que se llevara al emperador a que diese una opinión sobre lo que él estaba haciendo lo que estaban haciendo y para llegar al teatro yo descubrí que había como una especie de que era como una especie de túnel que estaba abandonado y que lo recuperamos porque era más alto de una persona entonces la gente llegaba no podían venir más de 200 o 300 personas cada noche entonces la gente llegaba a ver el espectáculo a través de eso y se colocaban enfrente de las grandes termas que se habían creado como unos escalones y estaban como tenemos ahora pero en unas sillas de esas de director vecines habían puesto para poderla cerrar y poner y el espectáculo se movía desde allí hasta el canopo donde la última parte era a través de un la parte de antiguo hacía un bailarín muy famoso en aquel momento que trabajó después con Bertolucci en el cielo protector que se llamaba Eric Juan de la ópera de París venía y la música además la hizo porque trabajaban muchos españoles en aquello Mauricio Escaparro hizo que mucha de la gente que trabajase en aquel proyecto lo hicieron así en España y la verdad que fue una cosa preciosa yo considero el catálogo aquí en vez de poner como ha puesto bueno ha puesto José Luis Montero que ha hecho un catálogo lo que en vez de poner pues parte de los bocetos que ya había preparado hemos puesto los bocetos de los personajes es decir que esta publicación es una preciosidad y así en este momento daros cuenta que lo que yo decía para qué sirve al fin cómo ha sido cómo ha generado el teatro educación y cultura en principio sin el teatro porque yo me acuerdo cuando era pequeño y las primeras veces que en mi pueblo he podido ver una representación aunque fuese muy sencilla de unos actores que venían y hacían cambiaban igual y hacían cuatro días en el pueblo y hacían tres funciones distintas de ver cosas sencillísimas pero que te lo creías cuando estabas allí y sobre todo cosas que tú no habías leído en ningún libro todavía porque eras pequeño y los tenían quedados dentro de tu cabeza así es que creo que te voy a agradecer mucho esta cosa llamada teatro que nos ha hecho a todos mejores gracias le dijo la profesora no muy largo bueno pues muchísimas gracias pedro hemos disfrutado todos muchísimo estoy segura de que hablo por boca de todos y con esta charla evocadora en la que con los mimbres con los que tú trabajas la pintura la tradición oral y el viaje nos has hecho viajar gracias a tu palabra creo que todavía si no teníamos ganas de viajar todavía teníamos más en este momento ahora voy a ponerme esto contigo como guía bueno como queráis yo estoy estoy dispuesto a recorrer todos estos sitios con vosotros pedro yo te quería también agradecer que se me ha olvidado al principio comentar aquí tengo a mi compañero Mariano Valverde además de otros compañeros como Elena ay perdón Diana de Paco o Pablo Piqueras pero Mariano en ese momento era director del departamento cuando celebramos en 2007 creo que fue Mariano el 25 aniversario de la titulación de filología clásica y tan amablemente participaste tú en el mismo nos prestaste algunas de tus obras de Roma y luego en el catálogo que se publicó están ahí bueno sabéis que yo no sé para mí una cosa importantísima que me da una cosa que me da muchísima alegría es que exista la universidad por una cosa porque aunque con los que estáis dentro a veces decir que no que está todo muy politizado y demás es de las pocas cosas en las que uno cree que al final la gente viene aquí a saber más a enterarse de cosas nada más no hay otras historias aunque como decía la gente que está ahí que no es que tú no daros cuenta que en la universidad hay algo por encima de lo que son las tensiones las historias aquí la gente y además la mayor parte de la gente que si quieres a ser profesor quieres a dar y si quieres ser como estudiante quieres a recibir no hay nada más bonito yo quiero dar la palabra también a quienes estáis presentes o quien quiera participar preguntando cualquier cosa sucediendo por aquí Pedro Luis Pedro Luis quiero saber las veces que ha trabajado conmigo yo le soy deudor de muchísimas cosas nos hemos hecho muchas cosas juntos y me gustaría verlo bien porque una vez lo mismo en su casa quería hablarte has hablado de personajes de Escaparro de Margarita Lozano de actores yo quisiera que recordaras un poco uno con el que hemos estado juntos que era Homero Antoruzzi Homero tú lo has conocido o has trabajado con él para aquellos que no se acuerdan de él es el protagonista bueno mira yo te agradezco porque es un día muy bonito Homero Antoruzzi yo le conocí él hizo una película maravillosa perdona porque yo tengo la voz muy baja él hizo una película maravillosa con Angelopulos este gran director de cine viejo que era Megalexandros el gran Alejandro hizo una película bellísima y me acuerdo que él había visto en París y me lo encontré un día que estaba en una galería en Roma y lo paré y le dije yo he visto en París es una cosa muy larga pero muy bonita quiero hablar contigo nos decimos tan amigos tan amigos que de verdad no había un 3 de agosto que no me llamase a él ni un 10 de agosto que no me llamase a él en nuestro cumpleaños y hemos participado 100 hijos juntos han sido una persona que para mí ha sido como un hermano se murió hace un cumpleaños y la verdad fue una pena porque además de las cosas que hizo en España porque hizo Víctor Elise lo llamó para hacer el sur o sea creo que hay película tan bonita de Víctor Elise y después hizo el maestro de Esgrima también ha hecho más cosas una cosa con Ángela Molina pero lo que no hizo nunca y que no lo quiso hacer porque decía el que no hablaba bien español no voy a esperar lo han invitado a hacer una cosa con ella y yo decía hazlo porque no voy a esperar que es lo mejor y entonces no lo hizo pero de todos modos él tenía una cosa maravillosa y era una persona que cuando estaba en un escenario se crecía de una forma podía hacer cualquier cosa desde bueno yo creo de haber hecho el pirandello tan bonito que hizo una cosa de los talianes principalmente con Margarita y ahí estaba con Margarita Lozano que era muy amigo también de ella él ha hecho otra cosa ¿sabes qué hacía muy bien? él doblaba y se habló de que cuando en Italia se hizo a Tamé yo cuando salí del cine dije ¿qué habrá doblado? a Paco Raval también que parecía como si fuera Paco Raval sin ser Paco Raval y llamé a un medio y dije oye pero tú sabes que lo he hecho yo digo no puede ser sí lo hice yo porque como decía Paco Raval lo invitó y salí como si fuera Paco Raval en italiano bueno una persona que ha sido una verdadera pena haberlo perdido y es más salíamos hablando perdimos otro amigo que por cierto yo fui a verle a este amigo que perdimos juntos hace poco en un accidente horrible se tiró a un tren se tiró un metro en Roma se mató y esta persona que ha perdido su padre en Milán me llamó Homero me dijo pero me he enterado que el padre de 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 a muerto y porque nos vamos a Milán que mañana yo saco los billetes y te espero en el aeropuerto y nos fuimos los dos a Milán a pasar todo el día con nuestro amigo que después terminó de una forma tan horrenda y tan triste pero la gente no está muerta del todo mientras no pensemos en ello así es que un parante pero bueno gracias por lo de Homero bueno esos encuentros a nosotros nos ha ocurrido voy a poner un ejemplo es estar viendo un cuadro de Nurbino esto es maravilloso cuéntalo cuéntalo bueno yo estaba haciendo un curso en Fabriano sabéis que es Fabriano perdóname esta licencia pero es que me gusta contaros esto pero uno cualquiera que ha pintado en su vida ha tocado unos papeles Fabriano sabéis que a Fabriano llega el papel cien años más tarde que en España España llegó antes y no hemos sabido aprovecharlo a Jatiba llegó el papel cien años antes que a Fabriano a Jatiba nos trajeron porque el papel es muy divertido no se lo metió en contarla pero lo trajeron la mano de obra era árabe mentira la mano de obra era judía pero eran todos árabe los que trajeron en ese momento en el siglo vamos a ver fue en el siglo XI creo trajeron el papel en la España y el problema es que nosotros no hemos sabido hacer nada porque yo estaba haciendo un curso allí de pintura y un amigo mío que tiene coche me llevó a un hino en un hino porque hay que ver muchas cosas pero actualmente hay un museo donde hay un perro de la francesca así que pequeñito pero que es para mí casi más importante en la cabrilla de la francesca que es una locura un cuadro robado recuperado bueno y de pronto yo ya íbamos con poco tiempo porque teníamos que ver a una amiga dimos la esposa a la amiga tuya griega después la vimos y comimos que maravilla de día pues entonces porque de vez en cuando voy a algún sitio con los demás sitios que yo le dije tienes que ver a tal persona de las direcciones para que yo vaya y más amigas de esta gente no sabéis cosas más bonitas bueno yo estaba allí con este corriendo y digo vamos a ver esto vamos a ver creamos el cuadro de tira francesca y de pronto hay un señor que está delante de migrando el cuadro y yo lo digo digo eres tu perro estábamos los dos viendo el mismo cuadro habíamos ido a ver el museo para ver un cuadro esto es muy bonito tiene que hacerlo la verdad que aquel día uno cuando encuentra estas señales de fraternidad son realmente maravillosas maravillosas vamos a ver si hay alguien que quiere maricarme es un recuerdo pero a los que no tuvieron la suerte de estar allí no se nos olvidarán es sobre la importancia sociológica e incluso política que tienen los pedazos yo tuve la inmensa suerte de venir con mis amigas a Paglina el último viaje que permitieron al cooperador si os acordáis cuando ganaron el Basar el Basar tuvo otra vez ganar sobre aquello lo celebró como un acto en el teatro lo celebró como un acto en el teatro en el teatro de Paglina bueno pues damos cuenta de esa locura de esta gente todos esperen que no pegaran muchos tíos y el esperen que sigan porque hemos visto tantos signos de impresionantes no, no, no claro un emblema el acto de Paglina fue el primer acto oficial que se hizo de reconocimiento bueno respecto a eso ya he querido una cosa maritana muchos de vosotros lo sabéis en blanca hay teatro pero hay teatro gracias no solo a mí sino a una persona que ha sido muy importante en Murcia y que la gente no se ha acordado de él y se ha muerto del COVID que es a José María Galeana José María Galeana ha sido una persona que ha hecho la cosa más bonita que hay musicalmente en Murcia es la canción que hace del baño de la huerta y de Muesa esa canción que hizo una poesía de Gaya preciosa que se llama Pintar que es una canción un soneto que es una cosa maravillosa y lo hizo José María Galeana y él cuando se enteró que es blanca y me han tirado el teatro y yo estaba en Roma dijo vamos a escribir unas cartas y que te las quiero y las firmas tú y vamos a publicar en la verdad diciendo claro yo estaba absolutamente en contra de que lo tiraran pero el teatro estuvo vendido para hacer pisos gracias a lo que organizamos un pollo yo desde Roma y desde aquí el teatro porque en aquel momento la persona que era el jefe de patrimonio no voy a decir quién era ni el conor que tenía la ciudad no me mandó un informe y dijo que el teatro no te ha ningún interés y que los estudiantes no pasaban nada y era un personaje con una carrera una carrera importante no era un político de esas apoyadas no era un político de raza era un político apoyado y venía además del mundo de la cultura por decirlo qué tristeza bueno otra cosa a ver alguna cosa más enhorabuena yo te la agradezco es un placer escucharte y bueno pues es una maravilla lo que nos ha contado y será una maravilla repasar este libro porque lo que hemos podido ver un pequeñito ¿cómo? el catálogo lo que es tú lo contaste en la exposición yo estuve en la exposición pero el catálogo no está es que se agotó enseguida pero tenés aquí si lo lees repasar que lo pude a leer es una maravilla que hemos disfrutado mucho y los amantes del teatro pues nos hemos bueno mira a mí el teatro me gusta mucho más que la pintura yo actual llegué en más y extra cuento esto están preparando en Molina el teatro este año posiblemente entre las cosas que preparan para el como yo iría a hacer el cartel este año lo tenemos ya hecho el cartel no podemos sacarlo lo tenemos aquí además pero no podemos sacarlo un spoiler nos mataría para el festival para el festival de teatro de Molina posiblemente voy a hacer ya una intervención contando los dos espectáculos más importantes de los cuales voy a contar por ejemplo el Orlando de Ronconi o el otro espectro de Ronconi pero voy a contar por ejemplo el Jardín de los Cerezos de Peter Brook que lo vi en el Brick Academia de Music en un teatro quemado donde estábamos sentados en unos asillicas ahí para nada en unos banquicos de nada y bueno y la gente estaba por los palcos los actores una cosa soberbia de espectáculo la suerte de espectáculos maravillosos y me gustaría contarlo y una cosa que sí os pido perdón pero en otra parte muy importante porque estamos con gente de letra es que también se puede vivir sin las imágenes os dais cuenta que la palabra tiene posibilidades de contarnos cosas es que sus palabras son imágenes las palabras son imágenes las más bonitas esta tarde me ha ido a echar una cosa de Pasolini las más bonitas posiblemente las más bellas son las que no se dicen eso decía a Pierpablo Pasolini sobre un escrito súper profundo que en uno de mis catálogos que yo no le conocía a él pero en uno de mis catálogos de Roma recién llegado allí es que aprovechamos de un texto suyo maravilloso para el catálogo bueno pues a ver yo quería decirles lo primero es darle la enhorabuena y por ese don que tiene para la pintura que es un poco magnífico eso es ser elegido por la mano de Dios y luego decirle que de las disciplinas del arte de no haber sido pintor ¿qué disciplina es la que más le llama la entusión? acabo de decir que le gusta mucho eso de las actuaciones no pero a mí me hubiera gustado más no pero no hubiera sido nada me hubiera gustado más dedicarme a ayudar a más gente o sea de cualquier modo la instrucción me gusta mucho de cualquier modo igual es que también el profe encontrando una materia cualquier materia que fuese artística a mí me gusta mucho hablar y además ¿sabes lo que me gusta? hacerlo fácil porque mucha gente cree que solamente hablando el artistese hay un lenguaje que es artistese decir palabras muy raras que la gente no las entiende y lo más bonito pero muy condicionado por una cosa mi pintura incluso que lo que me has dicho me gusta me da alegría y hay gente como era Calvino que le encantaba mi pintura hay un hombre muy preparado vamos conceptualmente pero mi pintura le gustaba a mi madre si yo me llamo un cuadro mi madre no lo entendía a mí no lo sabía para mí eso es importante intentar no hacer las cosas complicadas y me hubiese gustado igual dedicarme a lo que os lo indiqueis vosotros a enseñar creo que vaquita que no vale hay alguien que quiere a ver a ver a ver ah que bonito veis la base de la técnica Pedro yo te quería preguntar mientras que también participaste en el atlet sono de la de Galileo 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 de Brecht creí una esfera hervilar que ocupaba toda la escena pensé que esa idea podía ser muy bonita crear y después lo que pasa que tuvimos que buscar un ingeniero para que nos la abriera porque una escena todo el tiempo dos horas y media espectáculos la gente se cansaba entonces abriéndola y eso se convertía en una iglesia en una cárcel en muchas cosas y después se recomponía lo que era la esfera pero la idea de que una esfera yo quería en realidad ponerlo en el patio de butaca quitar todas las butacas pero me dijeron que bueno que fuese que era una cosa muy complicada a veces como todavía no está he visto espectáculos incluso donde nos han llevado al teatro y nos han pasado y todo el espectáculo se ha hecho detrás han puesto un telón y se ha visto dentro del telón imagínate sí ahora ahora parece sí con la mano levantada sí pero Paquita hola 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 pregunta pregunta lo que quieras que voy a preguntar no pregunto nada bueno Pedro enhorabuena soy Paquita Moya de Cieza entonces no sé si me escuchas eres muy grande ha sido un gozo escucharte enorme y además aparte de viajar por tantos sitios hermosos he vuelto a mi pueblo casi el tuyo porque yo debería tener bueno muy pocos años mucho más que tú claro pero la primera el primer dibujo que yo viví de ti fue en casa de Pepita de Pepita Marín te adoraba Pepita Marín Pepita Marín te adoraba yo tenía de hecho tenía un retrato un retrato de Pepita y un retrato de Ana el de Ana era más bonito que el de Pepita bueno bueno pero me hablaban bueno qué maravilla cuántas veces hemos estado en la casa de Pepita Marín entonces ese viaje cada vez que te veo o veo te escucho me acuerdo de ella pero hoy mucho más y cómo hablaba de ti cómo cómo te cómo te descubrió es verdad en realidad todavía no había aún no había salido del cascarón prácticamente ella sola no pero es que era una mujer excepcional los tres los tres hermanos los tres hermanos de verdad fíjate Antonio está vivo todavía pero que sí sería porque no hacemos una vez una cosa bonita para los parís sería porque ese tipo de gente que ha vivido que ha sido los referentes culturales en los pueblos porque yo creo que la cultura solamente se ve en las grandes ciudades mucho menos la cultura también es importante la cultura en los pueblos claro que sí y como además como tú lo cuentas también pero es que ellos lo cuentan muy bien las cosas que cuentan tanto Pepita ellos hablaban los tres era una forma la tradición oral en esa casa era parte de la vida de ellos y era todo amor en esa casa era todo la ventana la casa sigue estando abierta o no sí sí la calle angosto pues yo un día vine a fiesta a verlo como si fuese un en algún entierro en blanca los he visto pero ahí te adoran te adoran bueno muchas gracias por haber seguido esto muchísimo me ha encantado yo quiero ir a esos sitios enhorabuena hasta pronto a seguir bien muy buen buenas tardes orgullosísimos de ti hasta luego y felicidades Charo y Adasek gracias muchas gracias no hay nada más bueno pues muchísimas gracias la verdad que hemos estado como en la mesa camilla no pero fíjate que es muy bonito así cuando hay poco aforo te sientes como más en tu casa ¿puedo decir una cosa? dime el otro día de las muchas veces que he tenido la suerte de ir a ver tu exposición en Madrid pues entré con una persona especialmente sensible y cuando bajábamos las escaleras se quedó mirando así aquello que se veía en una figura así con las columnas y me dijo si pinta el alma fíjate que madre mía que cosa como captó el espíritu de las figuras aquellas que estaban de espaldas y a pesar de todo le ha captado el alma y es que de verdad yo esta tarde mientras te oía no estaba pensando digo estoy viendo un cuadro de él y está hablando el cuadro pero es que está hablando él sin nada adelante y estamos viendo el cuadro ¿verdad? así que como siempre mi adoración mi admiración y mi cariño gracias que gustó menos mal no lo sabías te lo ha dicho más sí sí se me olvidó contártelo se me olvidó contárselo a Raquel pero fue una expresión pero que no sabías de esto de hoy lo sabías la ha hecho Raquel sí la ha hecho Raquel porque eso yo que le he dicho que a tu madre quiero verla qué bien eso es maravilloso y la que pinta el alma además es que le salió tan bonito y me pareció una cosa preciosa la verdad mía mientras día aquí tú pues también tiene una exposición puesta lo bonito es que los cuadros dan un servicio ha sido maravilloso porque están esos cuadros y además fíjate en la exposición que ya ha estado expuesta en otros sitios pero tuvo un significado muy grande allí porque estábamos sin ningún tipo de información no había ni un cartel no había y ha sido un pasaparola un oído boca boca oído el último día hubieron casi 300 personas eso es lo que decía que estaban locos los custodios ahí del sitio estaban súper emocionados bueno pues a seguir trabajando que es lo que más es lo único que se puede hacer que seguimos trabajando y muchas gracias por venir gracias 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 Gracias. Gracias.